México, esta tarde fue informado que los escoltas con los que contaba el gabinete del todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto fueron retirados. Sin embargo será hasta el 30 de noviembre cuando esta guardia termine su ejercicio por completo. El pasado 16 de septiembre AMLO aseguró que los 8.000 miembros del Estado Mayor Presidencial, EMP, serán incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Andrés Manuel López Obrador. Foto, Sergio Pérez, el debate de acuerdo a los escoltas retirados a los funcionarios, el medio poli con acento agudo tico.mx, detalló, además, que hasta el día de hoy se desconoce. Si los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Luis Echeverría mantendrán las escoltas o no, de tomarse la decisión de retirarlos aún no se ha revelado cuando se llevaría a cabo tal acción. Seguridad que acompaña Andrés Manuel López Obrador. Foto, Sergio Pérez, el debate Andrés Manuel López Obrador. Dijo López Obrador. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!